¿Cómo te ha ido? ¿Has conocido? ¿Has conocido la felicidad? ¿Cuéntanos a ti cómo te vas? Yo por aquí muy bien, tu por allá llevo la chapa. ¿Qué es eso? 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 ¡No te tengo eso! ¡Piano, piano! ¡Y la tegada es pirata, y la tegada es barco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felmo! ¡Drito! ¡Drito! ¡No! 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 ¡No está a piegarle a brazo! ¡Eh, lo so! ¡No me vengo a piegarle a piegarle a piegarle! ¡No! ¡No me ha piegado tu tuve la gama! ¡Ah, sí! ¡No me hacía! ¡Fronto! ¡Dai! ¡Trip! ¡Eccolo! ¡Diamo al passo più! ¡Dai, bravo! ¡No, no! No, no, no. No! 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 ¿Voy a saludarlo? Está contento? ¿Yo suelo como el arena vinto? Eh, por un lado con el volo. ¡Ah, hola! ¡Ah, papá, chichar! ¡Dame yo chai! ¡Sí, chichar! ¡Sí, chichar! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.